Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Con la responsabilidad de representar a una enorme e histórica institución como el Deportivo Toluca Fútbol Club y la ilusión de conseguir grandes cosas, el defensor mexicano Carlos Guzmán Fonseca trabaja con toda la entrega, determinado a ganarse un sitio en el cuadro del director técnico Ignacio Ambriz en el torneo clausura 2022 de la Liga MX. Sé a la enorme e histórica institución que estoy llegando y sorprendido, sorprendido por el gran grupo, por los grandes compañeros, la verdad es que el buen ambiente y la unión se sienten desde el momento en el que entras al vestidor, entonces la verdad muy muy contento y muy feliz de estar acá. Tras su paso por la Liga de Expansión con el Atlético Morelia, Carlos Guzmán dejó en claro que llegar a un equipo del calibre de los Diablos Rojos representa una oportunidad de revancha. Es una revancha deportiva para mí, como todos lo pueden imaginar, es una oportunidad que no pienso dejar pasar, es una oportunidad por la cual trabajé mucho por diferentes circunstancias que me puso la vida y bueno, hoy estoy aquí en esta enorme institución como te digo y estoy muy muy contento y pienso dejarlo absolutamente todo. Jugador multifacético que puede desempeñarse como lateral por derecha e izquierda o incluso como central, Guzmán espera aportar mucho al equipo. Obviamente uno siempre se pone a disposición del entrenador y en lo que el equipo pueda ayudar, yo voy a estar siempre ahí, ya sea por derecha, por izquierda, de lateral, de central o de lo que el equipo me necesite, me voy a entregar al máximo siempre. Además, Guzmán Fonseca sabe de la exigencia que tiene Toluca FC para la próxima campaña, por eso, aseguró, se toma el reto de llegar al Club Escatlata con total responsabilidad. Estoy muy contento, sé que quizá los últimos torneos, a pesar de que no han sido malos, esta institución merece estar todavía más arriba, esta institución es de estar peleando el título cada torneo, cada año y a eso venimos, la verdad es que como te digo, siento la responsabilidad, pero sobre todo siento la ilusión de poder representar una institución tan grande como lo es esta. El defensor se reporta en excelentes condiciones y solo queda pendiente afinar el tema de la adaptación a la altura. Por lo demás, se ha sentido muy a gusto en su incorporación con los Diablos Rojos al reencontrarse con jugadores que ya conocía, como Raúl Eldedos López, Claudio Baeza y Ian González y encontrarse con un grupo abierto y muy sano. Hay que afinar un poquito sobre todo el tema de la altura, pero yo creo que rápido nos podemos adaptar y ponernos totalmente a disposición. Tenía la fortuna de ya conocer a algunos por ahí con Eldedos, con Ian, Baeza, fueron los primeros que me recibieron, pero la verdad que muy bien, me toca compartir vestidor con Alexis y la verdad es que muy bien, pero es muy fácil, es muy fácil adaptarte, la verdad es que antes que grandes futbolistas, todos son grandes personas y eso lo hace muy sencillo. Finalmente, sobre sus objetivos personales a corto y largo plazo, dijo Vengo a ganarme mi lugar, vengo a trabajar, a ponerme a disposición, pero vengo con toda la ilusión de jugar. Soy un tipo que le gusta estar dentro de la cancha, entonces vengo a trabajar día con día para poder ganarme mi lugar y sin duda alguna es ser campeón. Creo que este equipo no puede tener otra meta ni otra ilusión que el levantar la copa al final del torneo. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.